La siguiente competencia es un campeonato extremo, haciendo su camino a la Riga, de Cambodía, Jeff Hardy, uno de los grandes superstores, y los fans están mostrando su amor. Me da risa. ¿Por qué no lo ponen Hardy? ¿Por qué no ponen un nombre Hardy? Ahí sí hay bastantes nombres. Deberían de poner todos los luchadores. Igual con Lita, Libra. Oh, me olvidé cambiar el traje y el tema. Dos luchadores aéreos. Ahí vamos. Pero ese es la batalla aviónica. Toma eso. Vamos, sube, sube. Va con los mismos pantalones de Batista. No, ¿para dónde te vas, estos robots? Y está dando altura a Seth Rollins. Ahí, ahí se acabó, ya. Se salvó. A ver, ven aquí, puto, ven aquí. Eso es. Ok, como este es algo extremo, vamos a... A volcar sillas. O escalera, o escalera. Eso. Eso. Y no, 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 no suba, no suba, baja. Vamos, baja, baja. Baja, apúrate. No, ¿qué haces? Baja. Oh, mierda, ahí viene. No, no saqué la escalera No, si está la escalera Pero aquí, ¿dónde está? Ok, aquí está Mira quién le da ¿Qué mierda estaba haciendo ese rollis, no? Ok, vamos a hacer algo extremo Típico de De Jeff Hardy No, que no suba, que no suba Y ahí, oh no, se murió Vamos a intentarlo nuevamente Mientras está sacando algo Aquí, sube, sube Ya, ahí vamos Eso Lo rompí la cara Vamos, sube, sube No, siempre me pasa eso Oh no, no pude, no llegó Ok, aquí sí lo hacemos ¿Qué piensan que va a hacer con eso? Ya vamos No, no Mierda, la cagué Uy Bueno, te demoraste amigo Espero que en el próximo juego También se pueda quitar el El chaleco Ola, esa cosa Sería más realista Oh, lo atravesó Dame esa aquí, dame esa aquí Toma esto Ok Ok, para terminar esto Eso Victoria para Jeff Muchos pueden estar en desacuerdo Muchos no Pero por favor no dejen Dislike Aquí no le gustaría ver esta lucha Y el resultado no importa Lo importante es esta lucha Ver la batalla Ver esto Todo grandes luchadores ¿Qué pasó? Se quedó la pantalla negra Bueno, no importa Parece que se jodió Así que Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado el video Por favor dale like Comenta Y bueno, nada Eso es todo Nos vemos en el próximo video Chao, Queens Dentro de un rato Voy a subir las noticias No pude subir Hace rato Porque tenía que salir Y sí Parece que se jodió Nos vemos en el próximo video Teendo Gracias.